Confieso que en verdad estoy cansado De suplicarle a tu amor que sea mío Es de su corazón enamorado El mío creo que al fin se ha rendido Dispuesto estuve siempre a darlo todo A cambio de todo esto me ignorabas Te juro que otra vez no volverá a ocurrir Es la última vez, es la última vez Por última vez pregúntale a tu corazón Si me debes querer, ya no quiero hacer El papel de tonto, ahora nunca decídete Dispuesto estuve siempre a darlo todo A cambio de todo esto me ignorabas Te juro que otra vez no volverá a ocurrir Es la última vez, es la última vez Por última vez pregúntale a tu corazón Si me debes querer, ya no quiero hacer En el papel de tonto, ahora nunca decídete Por última vez, ya no quiero volver Yo tengo razón, comprénteme Me basta con amor para olvidarlo todo Pero decide ahora, por última vez Por última vez, por última vez Yo tengo razón, comprénteme 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 Yo tengo razón, comprénteme